Inventar el 18V EMBM 3156 es un vehículo Sonic modelo 2013 color azul Presenta daño en la puerta frontal o derecho Daño también en la suspensión delantera, suspensión recorrida, su puerta delantera bollada La fascia rota, también su faro derecho, cobre dañado Su faro izquierdo no se alcanza a ver con daño, el motor aparentemente completo Cuenta con batería, computadora, caja de fusibles No cuenta con aceite de motor El corredor del lado derecho doblado Llantas están desgastadas Parabrisas no se alcanza a ver con daño Pasamos al interior, las vestiduras son de tela y están sucias Es estándar, cuenta con estéreo, bolsas frontales activadas, volante y tablero Los vidrios son eléctricos Los cinturones activados Pequeñas abolladuras en el costado Barrios rayones en fascia trasera En la cajuela Cuenta con su faro, la base está rota Cuenta con su llanta de refacción en buenas condiciones Su gato, llave, gancho de arrastre Señales de carretera Varios estallones en costado derecho La puerta delantera está abollada Salpicadera completamente dañada Dispensión Recorrida la llanta está prensada El rin de aluminio roto Cristal de la puerta Tallado Pasamos a ver la parte baja El cárter de motor está sucio y de aceite Posiblemente se encuentre roto Sin embargo, vamos a ver pero es algo más importante Si el percita se encuentre roto La ventana estáplain Sin embargo, vamos a tener otro Es frequencies